No destruyas nuestro Tal vez sea momento de ofrecer el ¡Triceratops! ¡Runge! ¡Bien hecho, Gabu! ¡Dino, lector, encendido! ¡Eso no servirá una vez que haya activado la armadura espectral! ¡Muy bien, Gabu! ¡Pero tengamos cuidado! ¡No debemos destruir el edificio! ¡Ataca con llama en espiral! ¡Ya! ¡Ups! ¡Golpeó el edificio de nuevo! Bueno, no te rindas, Gabu ¿Otra vez? ¡Rayos! ¡Rajos! ¡Golpeó el edificio de nuevo! ¡Rajos! ¡Golpeó el edificio de nuevo! ¡Va a ver! ¡Laza!